La caja de bateo, vendrá con el toque de pelota, el Charlo la puso en la tercera base, va a funcionar a la perfección, así que el Jesse Castillo bajó, disparó a la colchoneta y por la ruta del 5 al 3, toque de sacrificio y hay dos en posición de anotar cuando vendrá Jeremy Eysi a la caja de bateo. Saluda a José Luis Palafox Mariscal, que está compartiendo. Batazo tendido por el derecho, la está picando, va a venir, no. De arrepentido se está yendo el purgatorio porque la capturó bien el Tato González y mató lo que era una carrera para el conjunto de los Tobis de Acayucan, frenaron al corredor. Lanzamiento, base por bolas, está produciendo Humberto Sosa con esta base por bolas, la carrera que rompe la quiniela y que está anotando Kevin Flores Pinzón y los aficionados de los brujos de los Zustras están de carnaval a través de este demás porque su equipo está ganando, está ganando una carrera por cero y continúan con la casa llena Enrique Martínez. Así es, profe, efectivamente, mire de qué manera vino a llegar la primer carrera en este quinto juego. Luis Castillo concedió una base por bolas para Humberto Sosa y Kevin Flores solamente, ya no tuvo que correr, solamente caminar un poco y trotar para llegar a los homies con esto. Los Tobis se ponen arriba, uno a cero. Opta Pedro Veré por su doctor de cabecera. Su nombre y apellido, Cupertino León, en la salida de Jorge Luis Castillo, que deja el rancho ardiente. Carrillo lanzamiento, base por bola. El partido se empata aquí en la casa de los Tobis de Acayucan. Le da la vuelta al denominado carrusel. La está produciendo César Tapia como bateador emergente. Y la está anotando el equipo de los brujos de los Zustras en esta ocasión que se pone la pizarra empatada a una carrera. Así es de que ya está el partido metido en la situación de empate. Cristian Palibriones. Sí, un buen detalle a considerar es que creo que se tardaron en la caseta de los Tobis en meter a su relevo. Y creo que la opción era Raúl Barrón. En fin, aquí está anotando el equipo de los brujos la carrera del empate. Y gravita que Dionis César. Batazo alegre por el izquierdo. Dionis César la está repartiendo por el izquierdo. Viene una, vendrá una segunda carrera. Los brujos en la novena entrada. Tinto en sangre. Al primer picheo de Matías Carrillo. Se la devolvió de imparable. Anotaron el pollo Meret y Román Peñazonta. Y los brujos están acariciando. El liderato del equipo de los brujos. Este abrazo que se va en las paradas cortas. El al número 27. Está cayendo aquí en la casa del equipo de los Tobis de Cayuca. Pentacampeonato para el equipo de los brujos de los Tuzlas de Pedro Meret Cárdenas. Y la fiesta se va a trasladar esta noche allá a la Suiza Veracruzana con el equipo de los brujos de los Tuzlas. Está consiguiendo su campeonato número 5 en esta liga invernal veracruzana. Vaya forma de conseguirlo. Viniendo de atrás, perdiendo por una carrera y empatándolo. Estoy contigo, Cristian Palempo. Aquí estamos. Aquí estamos.